Continúe, listo, para arriba retira la boquilla 1.14, positivo de alcoholemia Bueno, yo te voy a decir que del auto no me voy a bajar Bueno, entonces va a llamar a un modo de policía Va a ser peor entonces Dame los documentos Eso no son usted, señor No, no, los documentos son míos Ahora no empecé a discutir No empecé a discutir Vivo a tres cuadras acá Está bien, pero en el momento de la detención usted venía manejando, ¿sí? Y tiene alcoholemia positivo, 1.14 Pago lo que haya que pagar, pero dame el documento No necesito el auto, me explico el auto mío El auto ahora queda remitido No, el auto no Ahora, jodete Ahora esperá que ellos hagan lo que tenga que hacer Te dan el documento y no No, pero ¿qué documento? El DNI Vivo a tres cuadras Vivo a tres cuadras Vivo a romper la p*** con él 1.14, ¿sí? Usted puede matar a alguien Si te invito a tres cuadras Sí, 1.14 No, pero eso es para los giles 1.14 Eso es para los giles Para las catas negras que no entiendo Una marrería, ¿eh? Es grave la situación Sí, sí, sí El control vehicular está para evitar un mal mayor, ¿me entiendes? Sí, está claro Si te puedo manejar con los ojos cerrados Ven, dame los ojos Yo me dejo de acá hasta mi casa Entonces, la voy ahora Vengo de un cumpleaños De una reunión familiar Y tomar cerveza ¿Qué sé yo que me va a pegar tanto la cerveza? Si vendría ebrio Que no puedo manejar Ya me hubiera matado acá Antes Sin embargo, acá se ve bien Y estoy vivo acá a tres cuadras Eso es lo cómico Dejá el pleno de mano y vamos a casar Sea adulto Dejále las cosas y vamos Aguántatela Muy bien Gracias Muy amables Hasta luego Hasta luego Cuando quiera sopla Siga, 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 siga Muy bien 0.54 Positivo de alcoholemia, caballeros ¿Sí? Esto es lo único que tomé No importa, caballero, lo que tomó Le da mayor de 0.50 Positivo de alcoholemia Hoy un boliche de cada dos cuadras Y estoy tomando esto para entrar Y no está ¿Alguna previa? No, me poní dos birras recién Y me estaba tomando la primera Es ilúcido, o sea, completamente Y la cerveza es algo que compré recién Y capaz que obtenerla recién entrada en el organismo Es algo que saltó tan positivo Pero es imposible que yo encima O sea, es imposible que me dé el positivo Y con esa media cerveza Pensé que con un poquito de birra no me iba a dar más De lo que me debía dar Y nada más ¿Qué vas a hacer ahora? Yo ahora voy a ir al boliche Porque ya estoy acá y en mi casa Te entregó una boquilla Te pido que la abras, por favor Continúa Seguí, seguí No, guardá Se cortó esto Vamos otra vez Seguí No, sacate el chicle de la boca, por favor Un poquito más No ¿Vas a hacer una oportunidad más? ¿Le vas a hacer como corresponde? La última Pero no es que no quiero Bueno, yo te estoy hablando bien Y no me estoy riendo ¿Sí? Bueno ¿Sí? Bueno, a mí no me causa gracia ¿Sí? Varias veces lo hicimos Te lo estoy explicando Vamos otra vez La última Seguí, seguí No Listo, bueno, ya está No Dejame la bombilla sola Todas las boquillas son iguales Se va a labrar el acta por negativa del control ¿Sí? Aguardá Te voy a pedir que lo estás haciendo exactamente No, no puedo dejar la camioneta esta que vale 40.000 dólares Hay un montón de camionetas más caras No, no, pero yo no lo voy a dejar Y si me lo rompe, ¿quién se hace cargo? ¿Y puedo ir yo en la grúa? No No La grúa lleva el vehículo, va el gruguero y el galce, nada más Me puede ir un tercero ¿Y si yo no quiero que lo suba a la grúa? Y va a venir un movipolición, que ya lo solicitamos Todo bien